El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó informes sobre resultados de operativos llevados a cabo durante el fin de semana en la región. Durante el fin de semana se lograron hacer, realizar y dar como resultado 11 capturas de diferentes delitos, entre los cuales yo quisiera destacar una de ellas que es frente a una orden judicial emanada por supuesto por nuestra Fiscalía General donde se capturó a una persona por acceso carnal violento con menor de 14 años. Esto es porque nosotros tenemos que garantizar en todo momento los derechos de nuestras niñas, niñas y adolescentes. Por supuesto hicimos una serie de incautaciones, arma de fuego, armas blancas, la inmovilización de motocicletas, la recuperación de una de ellas, la cual estaba hurtada, la incautación de celulares. Información y actividades operativas las cuales gracias a la comunidad, gracias que en el momento oportuno de que desafortunadamente se presenta el insuceso del hurto, la comunidad de manera inmediata llama y acude a las líneas 1, 2, 3. Las autoridades afirmaron que hubo una reducción del 38% del hurto a personas comparado con la semana anterior. Gracias. 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 Gracias.